En la noticia más importante del día, la policía británica arrestó a Juliana Sánchez, fundador de Wikileaks, tras siete años de refugio en la Embajada de Ecuador. La organización digital aseguró que la detención se produjo al interior de la sede diplomática con la autorización de las autoridades ecuatorianas. Este es el momento exacto en el que Juliana Sánchez es detenido en la Embajada de Ecuador en Londres. En estas imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver al fundador de Wikileaks salir de la sede diplomática, forzado por la policía. Según aseguró Wikileaks, el arresto no se produjo en las calles de la capital británica, sino que las autoridades de Ecuador invitaron a la policía a la sede para cumplir con la orden judicial. La policía londinense informó que ha sido puesto en custodia en la estación central donde permanecerá antes de ser presentado ante el Tribunal de Magistrados de Westminster lo antes posible. Sánchez se refugió en la Embajada Ecuatoriana de Londres a mediados de 2012 y pidió protección ya que aseguraba que la justicia de Estados Unidos busca someterlo a jurisdicción y condenarlo a la pena de muerte por la filtración de secretos oficiales. Después de dos meses de encierro, el entonces presidente Rafael Correa le concedió asilo diplomático en agosto de ese año. En aquella época, Assange enfrentaba una orden de prisión europea. Suecia lo había reclamado por acusaciones que no prosperaron por presuntos delitos sexuales. Las autoridades británicas se rehusaron a entregarle un salvo conducto y la justicia pidió su captura por violar las condiciones de libertad condicional. Sin embargo, con la llegada de Lenín Moreno al poder, cambió el tratamiento a Assange, pues lo acusa de inmiscuirse en asuntos internos del Ecuador. El activista australiano también es cuestionado por tratar de influir en las elecciones estadounidenses de 2016 y en el proceso independentista catalán en 2017. Angie Torres, 24 horas.